Buenas tardes, vamos a las setenta y ocho de trescientos sesenta y cinco. Se hicieron tuyas mis raíces atándome a tu ser, mientras resbalaba la noche, encendiendo estrellas en tus vechos, de los bordes de tus labios con cada beso, entre versos, espacios, gemidos y silencios, tú te llenabas de mí, así, dejándote ir. Yo dibujaba con mi boca tu cuerpo, contaminando el aire con el perfume del deseo y de la pasión. Nos vemos mañana.